¡Parsy! 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 ¡Ay, de puta, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero están las viejas! ¡No, de puta! ¡No, miren! ¡Ay, no! ¡Pero por qué la pegan así! ¡Parsy, no! ¡No! rey jay no, es que miran a esto pero mire como le dan con ese amor mire 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 como le dan a su vieja Miren como le están dando a ese muchacho Uy, parche, no No, no Descarado Allá los cascan Miren, ese muchacho lo cogieron a Jayled Y miren como le da Que la policía está creciendo acá, ya tenemos 50 euros